Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Alamo, Patricio Fernández y Rafael Gumusio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Desde cero es presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Ay, qué cosa más rica que estar aquí de nuevo esta mañana, tempranito. Qué maravilla, ¿no? Buen día. Ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Ojalá empezara más temprano este programa. ¿Por qué empezamos tan tarde? Tú, Rafael, estás descansado, reposado, gracias a Dios, ¿no? Porque no has tenido tantas preocupaciones. Bien descansado. ¿Ah? Felizmente está bien. Fui como cinco capítulos de Homeland hasta muy tarde. Ah, te tocó exigente ayer. Te tocó exigente. Sí, fue duro. Fue un día súper duro. Ya, y... Estoy bien estresado por lo que está pasando en Alemania en Homeland. Oye, ¿y tú en qué temporada estás? En la quinta. Ah, en la quinta temporada. O sea, y la cuarta, ¿te gustó? Yo me quedé, terminé la tercera, porque hasta ahí nos oferta Netflix, y no tuve vocación de continuar. Ah, no, la cuarta es bastante buena, fíjate. Pensé que había pasado en Alemania algo... Me habían dicho que no era tan buena, pero me encantó. ¿Sí? Oye, 8.01 de la mañana. La cuarta es mi moral. Hoy día es Santa Fabiola. Fabiola, ¿le te quiere? La Fabiola. Ah, yo conozco a varias. ¿Sí? Con un hombre cabaret también, ¿no? No sé. ¿Fabiola? Yo no, o sea, no sé dónde quedaría. No sé dónde quedaría, pero... No sé dónde quedaría, pero... Fue mártir, hicieron una novela sobre ella, ¿te acuerdas? Que se les comía un león o algo así. Y una reina de Bélgica se llamaba Fabiola. Y por eso ahí tuvo mucho éxito cuando ella fue... La Fabiola. ...reina. Y la comisión... Temperaturas en Santiago son 10 la mínima, 28 grados la máxima, y ahora sí vamos con los titulares. ¿Y en Londres, perdón, las temperaturas, ¿cómo están? 9 grados. Permanente. La comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la denominada ley corta para la gratuidad. Y la medida abre la puerta a las universidades privadas, pero excluye a los planteles técnicos que van a optar a becas mejoradas. Los estudiantes marcharán esta tarde por la gratuidad sin la autorización de la intendencia. La movilización está fijada a partir de las 18.30 horas. Hace rato que no marchaban, ¿eh? Y una declaración que ha generado bastante polémica fue la de Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, que arremetió contra el exministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, y aseguró que la G-90 utilizó el caso Cabal para bajarle el perfil al caso Soki Mit. Se abrió la temporada de mariconerías. El informe de política monetaria confirmó el débil panorama económico para el 2016 y la lenta convergencia de la inflación al 3%. Y el Ministerio de Salud va a insistir en terminar la concesión del Hospital Sotero del Río. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que moderniza los partidos políticos. Se aprobó la creación de la Comisión Investigadora por la Violencia en la Araucanía. Esto en la Cámara de Diputados. Estados Unidos, USA, rastreó sobornos por mil millones de dólares a una petrolera estatal venezolana. El proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil será reiniciado en febrero del 2016. Una montaña de escombros habría generado de la luz de China que mantiene a 81 personas desaparecidas. Y en el deporte, el director técnico del Arsenal indicó que Alexis Sánchez sufrió un retroceso en su lesión y no jugará hasta enero. El Consejo de Presidente de la... Esto me tiene bien preocupado. ¿Qué cosa? Sánchez. Porque es mi equipo. El Arsenal. Claro, yo estoy aquí en Londres. Ah, verdad. Y el Arsenal es uno de los equipos de Londres. Ya, pero llevamos una semana y ya tenemos equipo de fútbol, todo, ya estamos instaladísimos. Estamos jugando por el Alexis, porque... Te tenés que comprar la polera para ver los partidos. Exacto. El Consejo... Si él no juegue, no voy a estar. El Consejo de Presidente de la NFP se reunirá hoy para analizar la venta del canal CDF. Esos son los titulares cuando son 8.04 de la mañana. Oye, las chanchas del fútbol parece que son una cosa ya que excede todo lo que uno se puede imaginar. O sea, a medida que pasan los días, se saben más, 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 más. ¿Pero qué cosas nuevas te han llamado la atención? No, lo han pasado. Un largo reportaje en el clínico, de hecho se pasa, ratifica eso que hablábamos Rafa alguna vez, que los periodistas deportivos parece que hay que hacerle el trabajo. ¿Por qué? Porque no investigan las cuestiones de verdad, son comentaristas. Pero la cantidad de cosas sin registro de plata, en la que la comisión ahora investigadora se le hacen preguntas, se averigua de dónde vienen estos fondos, dónde están los papeles, que eso no existe, nada. No hay informaciones. Hablan de que Ponte Tú le regalaban a los futbolistas entradas por no sé cuántos cientos de millones de pesos como para justificar platas. O sea, se justifican platas con... Con unos regalitos. No, con cosas que no se sabe si sucedieron o no sucedieron, etcétera, etcétera. O sea, no termina nunca. Pero bueno. Ahora, por otro lado, funcionó. Es decir, Blater, Platini, Jadobe, toda esta gente que no es muy limpia, hizo que el fútbol tuviera una cantidad de dinero y de éxito como nunca su historia. ¿Qué quieres decir con eso tú? A ver, para entender con esta línea argumental a donde podemos terminar hoy día el programa. Que si te pagan por funcionar y por que te vaya bien, sea como sea, después como que de repente empiezan a moralizarte. Y claro, ¿quién esperaba moral? Yo no esperaba nunca de Blater. De Platini esperaba más, pero... ¿Qué es lo que esperabas de Platini? Jadobe nunca esperaba cosas de Platini que no me dio nunca. Un día. Pero esperaba, no, Platini... Pensaba que... Ah, no, yo estaba hablando ahora también de lo que pasaba en el fútbol aquí chileno, ¿no? Pero... Bueno, también, Chile. Jadobe ha sido el mejor presidente que ha tenido en la NFP. El más honesto, pero el que logró la Copa América. O sea, si uno ve en términos de logro, son logros increíbles. Claro. Oye, bueno, aquí, ayer fue un día... Voy a cambiar un poquito de tema, si... Sí, cambia nomás. ¿Les parece? Sí, cambia. Tiene que ver con la graudidad. Ayer finalmente el Tribunal Constitucional entregó la argumentación de su fallo por la cual declaró inconstitucional la glosa del presupuesto. ¿Y por qué fue? Porque lo fundamental del corazón es porque esta glosa discriminaba. Discriminaba a aquellos alumnos que podían... Digo, alumnos vulnerables que podían ingresar a las universidades públicas en relación a aquellos que estaban optando por otro tipo de institución. Ese fue el corazón central. Pero poco antes de que finalmente el Tribunal Constitucional entregara su... ¿Pública o el CRUCH, cómo era? Dice que... Que eso es lo que nunca quedó claro en la ley, en la glosa. Dice que los criterios, dice esto, que los criterios de diferenciación de la glosa en vez de asegurar la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades para todos, esos estudiantes le imponen condiciones. ¿Qué condiciones imponía esta glosa? Que la institución a la que iba a recibir estos recursos tuviera que tener cuatro años de acreditación y eso dejaba a varios de los planteles fuera. Entonces, dice que no, aseguraba la igualdad de la ley ante todos. O sea, no se pueden poner condiciones... No puede ser así. No, pero las condiciones que pedía... No eran solamente los cuatro años de acreditación, que me parece totalmente lógico. Sí, claro. Y sin... Que no está... Que hay tres universidades totales que no están cumpliendo. Pero bueno. Bueno, y me parece lógico con sentido que también sean personas naturales. O sea, que no sean personas naturales, sino que sean directorios sin fines de lucro. También me parece eso súper natural. Lo que parecía, por ejemplo, totalmente tirado a la mecha, es que exigían triesta mentalidad. Que en el fondo es que funcionarios, estudiantes y profesores elijan las autoridades o administren la universidad. El argumento para oponerse a eso era que era una intromisión en el proyecto educativo. O sea, que era... Eso no funcionó en casi ninguna parte del mundo. Eso desapareció, entiendo, ¿no? Eso desapareció, pero en la que no se estaba. Eso no funcionó más que... Parece que era una universidad en Suecia y otra en Vancouver. Pero cuando dicen Suecia, para mí es como decir nada. Cuando dicen que algo funcionó en Suecia, es como decir que no funcionó en ninguna parte, porque Suecia no existe. Claro. Oye, vamos a hablar de esto con Ennio Vivaldi, al que va a venir ahora en un ratito más. Pero espérate, solo como paralelo a la entrega final de este texto del Tribunal Constitucional, que el gobierno esperó con mucha expectación, y que significó declaraciones como la de Jorge Pizarro, presidente de la ADC, que yo creo que, bueno, está bastante mal traer, en todo caso él, de que había sido complicado que el Tribunal Constitucional se demorara tanto en hacer entrega de esta argumentación. Es un texto de ciento noventa y tantas páginas. ¿Por qué? Porque esto tiene que salir pronto, porque ya el 27 de diciembre se entregan los resultados de la PSU y los alumnos se tienen que empezar a inscribir. Y las universidades y el alumnado tienen que saber cómo viene la mano, si van a contar con gratuidad o no. Entonces, el temor ahí es que se puedan hacer las cosas, ocupó la palabra de Pizarro, a mata caballo. Oye, a propósito de Pizarro. Y por eso, junto con eso, el gobierno lo que hizo ayer fue enviar una ley corta que ingresó ayer a la comisión en la Cámara de Diputados y se aprobó. ¿Qué es eso que le llaman ley corta? La ley. ¿Ah? ¿Y qué es eso de la ley corta? Una ley corta. ¿Cómo? Como una ley larga. ¿Y para qué mandaron antes una ley larga pudiendo mandar una ley corta? No entiendo, ¿qué es eso de la ley corta? Una ley corta, una ley corta. Es una ley corta. No, es un... Después de cinco páginas, es larga. Ya, son... Ya. No, una ley corta es una manera de ingresar una ley al Congreso que tiene que ver con cosas muy puntuales. Tú no puedes entregar un proyecto entero de ley para una discusión a ley corta. Esto salió porque hubo un acuerdo con la derecha. Fue la derecha la que permitió que saliera. Pero es, en el fondo, una herramienta, un recurso que tiene el Ejecutivo para poder apurar. De hecho, fue aprobada anoche mismo, para poder apurar muy rápidamente. O sea, fue corta, corta. Cortísima. Pero tiene que ver con casos muy puntuales. Esa fue la salida que tomó el gobierno para poder incluir el tema de la gratuidad en esta promesa que tenía la Presidenta Bachelet. ¿Cómo lo incluyó? Lo incluyó, por una parte, incorporando a tres universidades del Estado que no estaban incorporadas, que había una discusión. Y para los institutos profesionales, se señala que van a haber un sistema de becas. Vamos a comenzarlo con Daniel Vivaldo. ¿Qué, Rafa? Perdón. Ah, becas. Tú, Rafael, así por... ¿Qué prefieres? ¿La ley corta o la ley larga? A mí me gustan las constituciones cortas, las leyes cortas, las faldas cortas. ¿Las patas cortas? Las patas cortas también me gustan porque son las que tengo yo. ¿Y las besos cortas no? Y todos me gustan cortos. ¿Y los besos cortos? ¿Todo, todo corto? Me gustan los besos cortos. No, me gustan cortos, pero profundos. Y las películas cortas también porque están todos durando mucho. Hacerla corta también. Oye, en el caso Cabal, el compañero Dávalo se pegó una pachotada interesante. Ayer declarando dijo que en realidad había tenido que borrar las claves y los ingresos a su computador porque temía que los sátrapas de la G90 pudieran agarrarlo y usarlo como habían hecho, digamos, como hicieron permanentemente usar su caso y todo esto para distraer la atención de sus propias sinvergüenzuras con la empresa Soquimich, de sus propios negocios con Soquimich. Encuentro bien peligroso la jugada de Dávalo, de tirar la pelota a la cancha de Rodrigo Peñalillo porque finalmente lo que él hace es una, creo yo, una estimación, una estimación política. Dice que el problema fue que Peñalillo no enfrentó el tema con fuerza, que el problema que tenía Dávalo es que como estaba iraniendo en Caburga, la cabaña donde ellos están no tenía buena señal. Entonces escuchaban las cosas muy entrecortadamente y entonces confiaban en el criterio de Peñalillo, ¿ah? No puede ser eso. ¿Le echó la culpa a la mala señal en Caburga? No, le echó la culpa al mal manejo que hizo Peñalillo el tema porque él estaba en Caburga y tenía mala señal. Entonces confiaba finalmente en eso. Dice también que... Tiene razón. Tiene razón. Nunca ha habido buena señal en Caburga. Y en Cabal lo que dice Peñalillo es que el problema de Cabal es que toda la información fue conservada y utilizada por parte de la G90, un sector del PPD, para bajar el perfil al caso Soquimich. Entonces esta victimización que hace, creo yo, el hijo de la presidenta, poniendo la responsabilidad a Rodrigo Peñalillo, creo que es una mala maniobra porque... Porque le va a caer encima con toda su rabia a los asesores de Peñalillo que son de alto susto. Exactamente. Y también Peñalillo. Exactamente. Yo que Cabalillo, yo que Cabalillo, yo que Dabalillo tendría susto porque Dabalillo tiene una cosa en esto. Mira, te dice. Para salvarlo, mira, para ponerle, para humanizar también estas peleas. Dabalillo está solo. Dabalillo no tiene... Redes. No, no tiene redes, no tiene política, no tiene matarifes, no tiene... No, no tiene amigos, no tiene nada. No, no tiene amigos, no tiene... A esta altura le queda el recuerdo de una madre. Tiene muy poco de dónde agarrarse Dabalito. En cambio, Peñalillo, de quien se puede decir lo que se quiera, pero Peñalillo es del mundo de la política, tiene banda, tiene patota. ¿Quién? Peñalillo. Tiene banda, tiene patota, tiene asesores y tiene planes y tiene proyectos y tiene... En fin, y que no son poca cosa, que pasan por el Guadalón Correa... A propósito, me pregunto otra cosa. Espera, solo una cosa, para dar la información. Me pregunto otra cosa. Espérame, Rafa, para dar la información y te paso la palabra. De lo que dice Pato, que como Peñalillo tiene patota y Dabal no está solo, le pregunta, bueno, ¿por qué usted sacó las claves de su computador y borró la información? Y él dice, bueno, al momento, dice ese, a este andábalo, de dejar mi cargo, decidí pedir a funcionarios de informática del Palacio de la Moneda que borraran mi perfil de usuario y mi password porque no quería exponer a que fuera manipulado, introduciendo información en mi computador en el cual yo trabajaba, pues tenía temor fundado de que así podía ser. Sí, pudiste. Ese era su temor con la G90 y más bien con el grupo Peñalillo. Tenía su chusto también. Yo me pregunto al revés de lo que dice Pato. Si esto lo piensa él solo, si no es un pensamiento común. ¿De quién? ¿Con quién? ¿Con quién? O sea, con alguien más piensa lo mismo que Peñalillo. ¿Su abogado? O la presidenta. ¿Su abogado? Puede ser, pero yo creo que quizás, de hecho los círculos cercanos a la presidenta, puede que haya este un pensamiento parecido, una idea parecida del asunto. Una visión de que Peñalillo tenía un plan siniestro en contra de ello. Yo estoy suponiendo, no sé nada porque no estoy ahí cercano, pero me puede perfectamente ocurrir que en el mundo del bachillerismo más cercano puedan compartir la visión de Cabal de que en el fondo Peñalillo no los quiso defender. Yo tengo un entendido que parece... ¿Quién es lo que sería ese mundo cercano de la presidenta? Bueno, la presidenta y sus cuatro asesoras y los amigos ahí de la moneda muy cercanos. Es que son todos distintos de cuando estaba con Dávalo dentro de la moneda. Sí, pero no me parece inverosímil que la versión de Dávalo sea también la versión de la Michelle. De que en el fondo Peñalillo no quiso defenderlo porque se quería defender a él mismo y usar cualquier cosa, incluso a su hijo, para defenderse a sí mismo. Creo que es una versión totalmente conspirativa. Claro, porque lo que dice Dávalo es que la información de Suquimich estaba desde enero dando vuelta. Pero lo que yo creo que es inverosímil es que él pueda señalar que el caso Cabal es una operación política del sector del PPD de Peñalillo porque la operación Cabal es un hecho tangible. O sea, hubo una venta de terreno, hubo un mordisco de ganancia importante. No es un invento de Peñalillo. No quiero defenderlo, pero digo que la operación... Una operación política... La operación Cabal tiene otros autores, que son la UDI. Hubo durante meses, la UDI estuvo buscando un caso al que abrigarse y encontraron a varios testaferros de la UDI que estaban metidos con Cabal en este asunto y lo inflaron y lo crearon. Esto fue creado totalmente, no para proteger a Peñalillo de Suquimich, sino para proteger a la UDI de Penta. Tiene otro objetivo. Entonces, claro... O sea, ¿tú crees que es una víctima Dávalo? No, no una víctima, sino que simplemente usaron un caso bastante torcido, pero tampoco tan grave y bastante común, digamos, como lo que pasó con el terreno en Rancagua, cerca de Rancagua, con muchos señores cercanos a la UDI que sabían el secreto y que de alguna forma usaron y utilizaron a este señor como... Pero la verdad es que fue para distraernos del caso Suquimich, sino que para distraernos del caso Penta. Por lo menos por lo que yo recuerdo de cómo fueron las cosas. No, pero él habla del caso Suquimich por las boletas, yo creo. Él habla del caso Suquimich, ¿por qué? No habla mañosamente, habla por las boletas que aparecieron en el caso de Martelli y que... Pero espérate, ¿tú crees que aquí hubo un plan desde la UDI y que puso a trabajar en cabal a algunos de sus personeros para armar este bollo y distraer Penta? No te puedo decir, pero la verdad es que todos los personajes que rodean el caso Cabal... Hay una constelación rara. No, es rarísima. Hay una constelación rara. Son de la UDI y son dirigentes de la UDI. Algunos son hijos de los dirigentes de la UDI. Y algunos pasaron también por los servicios de inteligencia de la dictadura. No los de la UDI, pero hay varios señores que hacían los conexiones a través de los bancos que eran DINA. Sí, no sé. Hay una constelación rara, pero fuera de eso, para concentrarnos en la declaración de Rodrigo Peña... Es que yo creo que todos los que estaban ahí querían plátanos, pero... ¿Quiénes? Todos UDIs, no UDIs. Era un tenclado de intereses personales. Yo creo que querían plata, pero denunciaron esto. Pero no lo denunció un UDI. Fueron capaces de sacrificar la plata y perder plata para conseguir el otro objetivo. Pero no lo denunció un UDI. Y yo creo que alguien lo ayudó en eso. No, pero Rafael, el que tiró el mantel no fue un UDI. Fue... ¿Quién fue? Fue un señor que era asesor de cabal y que creía que no le habían pagado la comisión adecuada y fue un Hugo Bravo. Uno podría decir, claro, era cercano a Penta, sí, pero no era un Penta. No era un UDI, formalmente. Bueno, otra cosa que dice Sebastián Dávalo en esta declaración, que además la sacó a la Televisión Nacional y hoy día viene en el cuerpo C del Mercurio, completa, entera, enteramente completa la declaración de ayer, que era la tercera declaración ante la Fiscalía de Sebastián Dávalo. Dice que la atención venía desde antes, que cuando a él lo nombraron como director sociocultural de la Presidencia, había una resistencia del Ministro del Interior, no le había gustado, y que todo el grupo de la G90 tenía los cargos más importantes que habían en el Palacio de la Moneda. Bueno, eso era así, y no solo en la moneda, en casi todos los ministerios habían puesto personajes claves. Dice, les vine a mover el piso y a dejar sin efecto esa distribución, me imagino, distribución de poder. Pues al comenzar a revisar los antecedentes personales de algunos de ellos, me di cuenta que no eran personas idóneas o aptas para algunas funciones. No sé, es un trabajo de inteligencia. Ah, es un justiciero. Es un trabajo de inteligencia. Es un trabajo de inteligencia serio y profundo. Tenía medio pillado a la G90. Está buena lo que nos estaba informando, ¿ah? Es un genio. Se lo fletaron por lúcido. Ahora, ojo, porque esta declaración sobre Peñalillo, que hace Sebastián Dávalo, no es sorpresiva, en qué sentido, que la propia Natalia Compañón, que es la protagonista finalmente en el caso Cabal, ha dejado entrever y dejó entrever en algunos perfiles que se le hicieron, en que es típico como el perfil que se nota, que habló ya en Off the Record, que Peñalillo había sido un personaje que había complicado muchísimo el asunto. Y en el mundo de los asesores o el círculo cercano a la presidenta también se considera que Peñalillo no jugó el rol que debía jugar. En el círculo cercano a Peñalillo se dice, bueno, ¿cómo puedo jugar un rol en el que tenga que pedirle a la presidenta que le pida la renuncia a su hijo de inmediato? Parece que el gran tensionamiento y el gran distanciamiento de la presidenta con Peñalillo fue justamente por este niño, por el hijo Sebastián Dávalo. Es extraño que la gente que es incompetente crea que la incompetencia no existe. O sea, nunca son capaces de atribuir las cosas a la incompetencia o a la falta de rigor. Siempre tienen que atribuir las cosas a oscuras conspiraciones y a planes cuando ellos mismos son la prueba misma de que las cosas no son planificadas ni planeadas ni bien hechas. Pero es increíble que conocí gente que es muy mal hecha y que es muy torpe y que no cree en la torpeza. Sí, ni creen tampoco en las responsabilidades personales. Esa es una cosa que a mí también me asombra mucho. Nunca la gente, o sea, son muchos en el ámbito público, etcétera, que nunca son capaces de ver qué hicieron ellos mal. Pero hay otra cosa que yo creo que políticamente se atendaban los juegas con fuego al señalar que aquí Peña y Lillo y la G90 tenían una operación política que querían cubrir el caso Cabal para no mostrar el caso Soquimich. Y es que cuando, las últimas veces que fue a declarar Rodrigo Peña y Lillo, no sé si ustedes recuerdan, los fiscales le preguntan derechamente si la presidenta sabía que aquí había un financiamiento de parte, no sé, de Soquimich. Y él dice, prefiero no contestar esa pregunta. Y eso fue interpretado en La Moneda como una amenaza velada de que Peña y Lillo podía hablar. Porque hay muchos que dicen, bueno, ¿cómo la presidenta Bachelet en la campaña no iba a saber de dónde venían los recursos? En la pre-campaña. En la pre-campaña no iba a saber dónde venían los recursos. De Mapo. Entonces, aquí con esto que hace Dávalos, creo yo, tira el mantel o le toca la oreja a un personaje que fue jefe de la pre-campaña y que tiene mucha información respecto de cómo se hicieron las cosas. No sé si sea bueno, políticamente hablando, estratégicamente hablando, porque Peña y Lillo también puede hablar y decir cosas que podrían afectar eventualmente, hipotéticamente, a la presidenta. Yo creo que no puede hablar por un problema legal. Mira, fíjate que siempre nosotros conocemos... Si él lo hiciera, que haría preso. No, conocemos demasiados casos de gente que se supone que sabía cosas y que tenía amenazado al mundo. Me acuerdo, Manuel Contreras se supone que sabía cosas, que se hablaba, dejaba la cagada. No sabía nada, que no supieran, que no se hubiera investigado, que no se conociera. Después me acuerdo que Belisario Velasco sabía cosas, sabía tantas cosas que había que tener cuidado con él. para el parecer no sabía nada. No son casos distintos. Y yo no creo que Peña y Lillo sepa demasiadas cosas. No, no tengo esa impresión. Ahora, a propósito de Manuel Contreras... A diferencia, perdona, a diferencia de los dos datos que tú das, en el caso de Manuel Contreras, él decía cosas, nada, todos sabíamos de qué cosas no quería hablar, que eran todos los crímenes que se cometieron bajo su... No, no, se suponía que sabían estas las informaciones que había, eran cosas de gente. En el caso de Peña y Lillo, no hay otra persona que haya manejado el tema de la pre-campaña y el tema, aunque no se hable de pre-campaña, el tema del diseño de la campaña y de cómo se financió esa campaña. No hay otro. Era él jefe univoco de eso. Así es, pero eso, lo que tú estás insinuando, es la fantasía de que todo es maligno. Entonces, él que estaba ahí, sabía todos los mil pecados de Michel Bachelet. Y ahí es donde te digo que hay una lógica, que yo creo que a veces funciona, pero menos de lo que las fantasías se quieren generar, que es que son todos tan malos, que cualquiera que haya estado cerca... Yo no hago una insinuación arbitraria o intuitiva. La última declaración de Rodrigo Peña y Lillo, te hablo de esto porque de esto se habló, se habló muchísimo. Sí, sí, sí. Él le preguntó al fiscal en tres ocasiones, la presidenta sabía de esto y él dijo, de esa no quiero hablar. Y eso dejó, por lo tanto, un hilito en el círculo... Se me intriga. Bueno, por eso. Pero de alguna manera se leyó como una amenaza velada. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y en esa amenaza velada, en las declaraciones de Sebastián Davalo ahora, vienen a abrir, pueden generar un tensionamiento de esa amenaza velada. Eso es lo que te quiero decir. Pero yo no estoy insinuando nada, solo tomando el dato de que frente a la fiscalía, Peña y Lillo dijo esto. Y si uno lo junta con Davalo, evidentemente aquí puede aparecer algo nuevo. Solo eso. La Cámara de Diputados votó una ley para quitar las fotos de cualquier implicado en atentado a los derechos humanos, cualquier colaborador de ellos condenado. Y hubieron muchos votos en contra. Creo que hubieron 25 diputados que votaron en contra de esa ley. O sea, que estaban a favor de que se siguiera poniendo, por ejemplo, el retrato de Manuel Contrera en edificios públicos. Oye, sí. O el de Miguel Krasnov. Y los nombres de los diputados circulan en varias redes sociales. Y a mí me parece que es bastante vergonzoso que aún hoy gente se niegue a la idea, para mí sencilla, de que no se le puede rendir ningún tipo de honor a Manuel Contrera, por ejemplo. Rafael. Gente como Kass, como Belolio. Continuemos después. Fue un temazo. Son 8.27. Tenemos en línea a Margarita Armazábal, presidenta de la ANFUDIBAN. Son funcionarios de museos, bibliotecas y archivos de todo Chile que votaron unirse al paro indefinido que ha sido convocado por la Asociación Nacional de Funcionarios de la DIBAN. Muy buenos días, Margarita. Bueno, buenos días. Nos escucha muy bien, Margarita. Si pudiera acercar un poquito más su celular. Se escucha mucho río ambiente. Aló, buenos días. Ahí está mejor, Margarita. Margarita, ¿por qué no están contentos con este diseño que se ha hecho del Ministerio de la Cultura y qué es lo que tiene movilizado a la DIBAN y ahora a ustedes? Porque durante seis meses nosotros estuvimos trabajando sobre la estructura de un proyecto que tiene que ver con un ministerio y dos subsecretarías. La Secretaría de las Artes que va a alojar a lo que es hoy día el Consejo Nacional de Cultura y las Artes y la subsecretaría del Patrimonio que es lo que va a alojar y va a alojar lo que hoy día la dirección de bibliotecas, archivos y museos DIBAN. Y resulta que a tres días de la firma del proyecto por la presidenta a nosotros se nos cambia el modelo y se nos señala que ahora va a haber debajo de esta subsecretaría del Patrimonio un Servicio Nacional del Patrimonio y ahí vamos a estar nosotros. Y eso nos fue lo consensuado y fue lo trabajado por los tres gremios. ¿Y cuál es el problema? Bueno, es la falta de respeto de que ni siquiera hubiéramos podido pensar en eso. En mayo había un proyecto en donde nosotros éramos considerados como servicios públicos pero posteriormente nosotros mismos trabajamos este modelo. El problema es que cuando tú eres un servicio del Patrimonio tú no puedes generar políticas públicas sino solamente tienes que ejecutar los organismos que están arriba de ti y la subsecretaría del Patrimonio generen. Nosotros ya nos vamos a hacer esa subsecretaría del Patrimonio. Entonces, los trabajadores de la VIVAM nos sentimos con plena competencia para poder ser... Oye, Margarida, por curiosidad ¿dónde estás tú en este momento? Oye, ¿dónde estás? Estoy en el metro. Ah. ¿Se escuchó? Claro, están avisando que algo pasa en algún vagón. Ahora, ¿qué posibles tienen ustedes, Margarita? ¿Pero qué servicio público, Margarita? ¿Qué servicio público genera en sus propias políticas? Generalmente los servicios públicos obedecen a las políticas de sus superiores jerárquicos, ¿no? Tengo entendido yo. No sé si en el... No sé, en impuesto interno la gente de impuesto interno genera las políticas fiscales. Sí, pero mira, nosotros a la ley del Ministerio de Educación hemos propuesto políticas públicas que se han llevado a cabo. El Ministerio de Educación, nosotros somos como el niño bien portado del Ministerio de Educación y hemos propuesto políticas como Memorias del siglo XX, tenemos el programa Bibliometro, que fueron iniciativas nacidas desde la propia institución. Ahora, con este modelo vamos a quedar más coartados respecto a este tema de poder generar nuestras políticas. ¿Por qué? ¿Por qué, perdona? ¿Por qué no van a...? Ese no es el tema. Cuando tú trabajas un modelo y se te dice que vas a hacer la subsecretaría del patrimonio durante seis meses, los trabajadores se proyectan en base a eso. ¿Y cuál es el motivo que se señala acá al interior? ¿Por qué nosotros no vamos a poder ahora ser una subsecretaría y se nos baja a un servicio público, nos mantiene como un servicio público? Te dicen que es la politización. Como si esta institución, como si la DIVAM, ya no estuviera politizada. ¿En qué sentido está politizada la DIVAM? A ver, explícanos eso para entender. Tenemos acá al señor Parada, que es concejal de la Municipalidad de Providencia, que llegó con este director, que hoy día ocupa el cargo de jefe de comunicaciones, tenemos a la sobrina de Girardi. Entonces, a mí no me pueden venir a decir que nosotros, los trabajadores, nos sentimos más cómodos siendo un servicio del patrimonio por el miedo a la politización. Oye, ¿funciona mucho meter por pitutos hay gente en la DIVAM, así como políticos que le buscan pega a sus cercanos? Antes no, antes estábamos un poco más protegidos, pero los mismos trabajadores nos damos cuenta que la DIVAM nunca ha estado tan politizada como ahora con este directo. Magdalena Sález, yo no entiendo ustedes qué esperaban, si aquí se había un proyecto de ley que crea un ministerio, que sea el Ministerio de la Cultura, las Artes... Nunca nos hemos negado a eso, es decir, que un ministerio. Ya, ¿qué es lo que los complica? ¿Solo ser una subsecretaría? ¿Eso? No, nosotros pensamos en el modelo que trabajamos durante seis meses, a nosotros se nos dijo que íbamos a ser la subsecretaría del patrimonio. Y frente a eso, nosotros armamos una estructura y un organigrama de cómo iba a ser esta subsecretaría. O sea, se sienten como, se sienten ofendidos, digamos, mancillados en la dignidad de la DIVAM. Claro. Por supuesto, porque el cambio lo hicieron en este cuatro paredes sin preguntarle a los trabajadores. Si nosotros hubiéramos hecho quizás el ejercicio, podríamos haber dicho que después de haber hecho el ejercicio, negamos nuevamente ser un servicio nacional del patrimonio. Oye, Margarita, ¿y en qué se traduce el paro? ¿Qué es lo que para aquí? Para el Museo Nacional de Villas Artes, Museo Nacional de Historia Natural, Museo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, Biblioteca de Santiago, los archivos nacionales y regionales, tenemos uno en Iquique, tenemos otro en Temuco, 23 museos regionales distribuidos a lo largo de todo el país, la Biblioteca de Antofagasta, la Biblioteca Pública de Aysén, las coordinaciones regionales de bibliotecas públicas que están a lo largo de todo el país. tenemos el edificio y este es un paro ¿es un paro indefinido? ¿no tiene fecha de término o tiene un plazo acotado? Fue convocado a paro indefinido, hoy día tenemos una asamblea para dar los resultados de lo que nosotros tuvimos una reunión con el director de la Divan ayer, pero esa reunión no sacamos nada en limpio porque el director se lava las manos y no se responsabiliza por este cambio, dice que este cambio viene desde el Ejecutivo y él también es parte del Ejecutivo. Ok, bueno Margarita Hermosabal, muchas gracias por este contacto telefónico. Y bueno, ánimo, ¿esto puede revertirse? O sea, gracias a este paro se puede cambiar el diseño. ¿No ha entrado en la Cámara de Diputados todavía el proyecto? Sí, sí se puede, o sea, hay esperanza por... Uf, se cortó. Llegamos a la estación 8.34 de la mañana. Ahora todo será distinto con tus tarjetas de crédito Corbanca, Navidad, fin de año, vacaciones, todo lo que imaginas hasta en 12 cuotas sin interés. Algunos buscan impactar a las multitudes con la música, son capaces de liberar sus emociones. Si eso es lo que te mueve necesitas el partner perfecto. All new Mazda 2, desafíalo convencional, infórmate y descubrelo en mazda.cl slash drive to beat. 8.35, vamos y volvemos. En Nuevo Ivalde va a estar aquí con nosotros. Las 8.35. En Radio Cero, desde cero. Soy Diego y tengo un problema. Nací en diciembre. Nunca un feliz cumpleaños, solo feliz año nuevo. Ni hablar de la torta, puro pan de vasco y de regalo a mi hijo secreto. Para que nadie se quede sin celebrar. En diciembre, aprovecha hasta 12 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito Corbanca en todos los comercios de Chile. Corbanca, el banco oficial de la selección. Más información de esta promoción en www.corbanca.cl En Radio Cero son las 8.36 minutos. Cualquiera puede tomar una foto, pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All new Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl en Radio Cero desde cero. Son las... Son las... Más o menos que horas... Son las 8.36 de la mañana y estamos con el rector de la Universidad de Chile, Don Enio Vivaldi. Don Enio, muy buenos días. Y póngase esto para que conversemos con este joven que está allá, que finge que está acá. Oiga, ¿Perdón que le haga una pregunta así general? Quería decir que la luz que me ilumina en este momento es de su hija. Sí, por supuesto. ¿Cómo la luz que lo ilumina? No, no, es una luz que... ¿Cómo? Que es para la depresión. ¿Ya? ¿Es psiquiatra su hija? Y que me prestó ahora que se va a Chile. Sí, sí, sí. ¿Está hablando serio? Sí, no, no, sí, es verdad, sí, verdad. Una luz que ilumina, sí. Oiga, rector... A mí también me iluminamos, sí. Vamos, vamos... No, no, pero la luz... Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ya le contó. Déjeme ser metafórico a mí, ya que usted está en concreto. Claro. Oiga, esto es lo más raro que... No sé, yo creo que para nosotros, para nosotros los chilenos, que comenzamos queriendo en algún momento una reforma educacional, que si esta cosa se vuelve ya lo más rara que hay, como que no se sabe qué es qué, para dónde va, en qué va a terminar. ¿Cuál es su impresión de cómo se está moviendo todo este tema de la reforma educacional? Bueno, así como en amplio, dices tú. Sí, es que las sorpresas se suceden tantas una tras otra que yo no puedo ocultar que mi primera sensación es como de consternación así en general. Después nos vamos a explicar la ley corte, etcétera. No, 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 encantado, pero yo, por el contrario, yo creo que es... A mí esto me genera un tremendo optimismo, no sé si fundado o no, pero un tremendo optimismo, porque de alguna manera por primera vez gracias al absurdo, es un poco así como Ionesco te muestra datos de la sociedad capitalista contemporánea vía el absurdo, y es una cosa parecida porque en un momento dado cuando se llega a decir mira, si una universidad estatal no es buena, no debe ser gratuita en ella su educación, tú estás diciendo una cosa equivalente a que si dijera mira, si hay una escuela rural que reciba los hijos de los campesinos y que es gratis, obviamente, y alguien dice por algún test cualquiera, bueno o malo, de que esa escuela no funciona, la conclusión que sacamos es que a partir del próximo año los campesinos tienen que pagar por la educación de los hijos, o sea, eso para mí es fantástico porque te lleva esta lógica que hemos tenido de no entender en primer lugar, porque lo que hay detrás de eso es en primer lugar total ignorancia de lo que es la responsabilidad del Estado frente a la educación, porque evidentemente la primera reacción debería ser pero ¿cómo? es que hay universidades del Estado que no son óptimas, no nos da vergüenza como país, no nos da vergüenza como chilenos que nosotros, nuestros jóvenes en el sistema público le estemos ofreciendo educación universitaria que no sea de primer nivel, eso en cualquier parte del mundo es lo primero que tú reaccionas, pero aquí dice no, no le vamos a dar plata, en vez de quitarle la plata habría que darle más para mejorarla. Pero por supuesto, eso es obvio, es una responsabilidad del Estado o hacer cambios o sea decir esta universidad ha funcionado mal hay que cambiar los profesores lo que tú quieras no importa o decir ya la vamos a poner bajo una tutoría como una forma de castigarla pero el argumento que han dado muchos en estos días de que un número importante de comillas de los sectores de los jóvenes vulnerables no todos van a las universidades del Estado ¿qué importa? si es del Estado tiene que pagarle al Estado estoy haciendo una pregunta al rector cuando existe el argumento y hay, tonto existe el argumento se indignó sí, que se indigne pero cuando existe este argumento y hay no solo argumentos cifras que muestran que un número importante de los jóvenes vulnerables van o universidades privadas o a centros de estudios técnicos, profesionales ¿cómo usted como rector de la Universidad de Chile recoge también esa realidad? porque efectivamente no todos los sectores no todos los jóvenes vulnerables entran a la Universidad de Chile bueno, nosotros nunca hemos sido ni discriminatorios ni en la forma ni hemos tenido ninguna es decir, reconocemos que todos esos jóvenes son chilenos todos esos académicos también son chilenos nosotros los defendemos los protegemos en cualquier universidad ¿pero los ponen en otra categoría? no, no es que los pongan en otra categoría es que yo digo que hay que comenzar lo que decías tú o sea, hay que poner orden en el caos y aquí hay cosas que son realmente increíbles por ejemplo en la práctica en cada palabra que se ha dicho y eso para mí es lo más grave no tenemos idea en este país lo que es lo público y lo privado y lo que es la responsabilidad del Estado de ofrecer buena educación en este país ese concepto no existe y cada vez que me hacen preguntas como la tuya la mayoría de estas preguntas en ninguna parte la gente la entendería o sea, la pregunta ¿puede el Estado apoyar económicamente a los privados? si es que al Estado a la Universidad del Estado si no le da lo mismo a los privados eso no te lo entiende nadie y menos te entenderían por supuesto que el Estado sí puede darle a los privados y negarle a los estatales oiga, pero el problema no habrá parte del problema no habrá parte del problema que está con la existencia de esto que se llama el cruz porque eso confunde mucho o sea, cuando si es que hablamos así como nadie entendería la pregunta de ¿por qué el Estado va a tener que darle al Estado lo que no le da a los privados? que es una pregunta gruesamente absurda digamos ¿por qué se lo va a tener que dar a esta cosa que ya no es el Estado sino que es como un mencungis? sí, sí no, de acuerdo pero yo ahí haría una distinción en primer lugar en el cruz está en primer lugar la universidad estatal después hay tres universidades que históricamente se han ganado y se han ganado ya un estatus que es equivalente a una universidad pública bajo cualquier parámetro que son Concepción, La Austral y La Santa María ya y realmente se hace difícil decir esas son tan distintas de las estatales y una muy buena pregunta nosotros siempre hemos dicho que esas tres universidades deberían ser consideradas una manera especial y después algo que por supuesto no puede por definición ser público porque pertenece a la Iglesia pero también ha sido ganado un prestigio de las universidades católicas en Chile aquí voy con esto que lo que constituye el cruz que son básicamente estos tres grupos las estatales estas tres laicas ya regionales profundamente enraizadas en sus regiones y las católicas yo creo que lo que es bonito es que desde el punto de vista de la forma como Chile percibe esas universidades no cabe duda que son universidades que nadie duda que son eso universidades y lo que es interesante y es lo que yo le digo ¿por qué persistió el cruz? porque no hubo nunca interés en validar académicamente al resto del sistema sabemos que muchas de esas universidades son excelentes universidades digamos y yo creo que son muchas las universidades que nadie podría negar que hacen buenas investigaciones y dan buenas carreras pero el espíritu que yo creo que está en el fondo es la sospecha que hay de que muchas de las otras tienen que ver con un negocio que no tiene mucho que ver con la universidad entonces yo le encuentro fíjate dentro de todas las locuras algo de razón al ministerio cuando habla de que el cruz tiene esto porque la gente sabe y dice bueno estas son universidades me gusta yo puedo preferir la china a la católica lo que sea pero estas son universidades sin duda yo estoy bastante de acuerdo con usted pero resulta que en rigor es difícil argumentarlo o sea es como un sentimiento es como una emoción es como que todas forman parte de un mismo ambiente estatal pero no lo son sí sí perdona yo no quito que el estado tiene que tener una responsabilidad con su universidad eso no lo voy a yo voy a ser el último que voy a decir una cosa como esa disminuir eso pero yo concedo lo de las tres públicas y concedo cuando hablamos de universidad ahora lo interesante es que en el resto del sistema tú tienes por ejemplo se ha hecho un gran que con la acreditación bueno hay universidades que bajaron de 3 a 0 años cuando fueron vueltas a acreditar digamos usted dice bueno y como fue la primera acreditación y hay varios juicios por dolo con la acreditación la cantidad de juicios que hay porque realmente esto fue un negocio abierto y aquí perdón disculpe lo último que voy a decir es cuando se dice estamos defendiendo a los jóvenes vulnerables nunca la metáfora había sido más literal es una moneda de dos caras ¿no es cierto? porque lo que también estamos defendiendo es que esos jóvenes vulnerables lleven la plata a estas otras universidades privadas que son parte de otros negocios entonces esa moneda de dos caras es cuestión de cada cual decir quién es lo que está primando acá estamos defendiendo a los jóvenes vulnerables y si lo estamos defendiendo preocupémonos mucho más de que la universidad de la cual taniento sea buena o estamos defendiendo los intereses económicos los que están detrás de esas universidades Rafael Comuncio Rafael pero es que esto el CRUCH a mí me resulta todavía incomprensible porque si hay una cosa de sentimiento o de sensación de que esta universidad realmente es surrealista y luego ¿por qué nadie más puede entrar a CRUCH? es decir hay otras universidades por ejemplo la que yo trabajo que también se han ganado perfectamente el lugar de universidades y que tienen muchas características en común con los de Arigua Portales que tienen características en común o la Alberto Hurtado o ya universidades que tienen las mismas características que las que están en el CRUCH pero no pueden entrar por una cosa de sentimiento también por una situación sentimental o de tiempo quizás o de tiempo pero de tiempo ya llevamos 20 años 25 años o sea ese club del CRUCH yo creo que ha sido como el comienzo era absurdo yo no voy a defender lo que ha sido el desarrollo del sistema y podemos hablar de eso enseguida pero te digo de partida la forma de propiedad la forma de propiedad la forma de propiedad es distinta digamos o sea hay dueños en esas universidades que tú mencionas digamos y hayan tenido una forma ¿de la Río Botero? no, pero de Holt sí hay propietarios de las universidades ¿me entiendes? pero está bien pero lo único que te quiero decir es que el boom de que somos todas públicas etcétera partió cuando llega el gobierno de Michelle Bachelet el segundo gobierno y que dice que va a apoyar a las universidades públicas ¿y por qué se preocupan todos tanto de ser públicas? no solamente por la plata sino que por la cosa competitiva que son nuestras características absurdas esta idea de aplicar principios de mercado a las universidades no es nueva viene desde Reagan y viene desde mucho antes ¿me entiendes? desde la Tacher y compañía ha sido estudiada pero profundamente por sociólogos expertos en educación en todo el mundo y se sabe mucho 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 y se sabe las limitaciones ahora en Chile lo que se aplicó en educación superior es equivalente a lo que pasó en Albania con Mao Zedong en lo que pasó en Chile con Friedman o sea es aplicar el libro a su grado extremo de dogmatismo entonces eso todo la gente que ha estudiado el neoliberalismo en las universidades coloca límites tú puedes decir más mercado menos mercado pero este grado extremo con que lo conocemos en Chile no había ocurrido en ninguna parte y en parte eso explica un poco tu pregunta porque lo que está diciendo es mientras los negocios andaban bien a nadie le importaba un bleo que fuera ahora que parece que va a venir la competencia con las otras que van a ser si las otras son gratuitas la gana de ser del cruce es una novedad exactamente exactamente y además pero déjame enfatizar un punto es como que recién tú dices mire ocurre que al negocio del frente no va a pagar impuestos y yo voy a seguir pagando impuestos entonces eso es una competitivamente quedó mal entonces yo no puedo permitir que los otros tengan gratuidad y yo no pero en esa metáfora el cruce parece mucho a la NFP también un poco no, no, no no, no y el rector Vivaldi sería jago no, no, no el rector Aldobay sería jago cortala un momentito pero en esta argumentación que usted da sería varila sería varila en esta argumentación que usted da respecto de cuál es el rol que tiene que tener las universidades públicas primero ¿qué opina de lo que señaló ayer el Tribunal Constitucional? porque el Tribunal Constitucional lo que finalmente cuestionó de la glosa presupuestaria del gobierno para enviar la gratuidad tiene que ver con el acceso a la igualdad de oportunidad de estos jóvenes vulnerables dice que se le imponen requisitos adicionales a su condición personal creo que ahí hay un argumento que es discutible que es bien político también de algún modo más que técnico sí, sí pero lo que también se concede es que nadie puede interferir en la forma como el Estado ya trata a sus universidades y yo colijo de ese principio pero pensemos en los estudiantes y no solo en las universidades hablemos del estudiantado no, pero espérate un poquito hablemos de los estudiantes pero también hablemos del derecho que el Estado tiene a tener un trato con las universidades del Estado no con todas las universidades si lo que pasa es que hasta a ti te resulta difícil la idea de que las universidades estatales son distintas al resto del sistema porque en este país se ha hecho un esfuerzo brutal por decir son todos iguales no me parece nada difícil entenderlo lo que digo es que para nada es evidente pero veamos el mapa no, lo que no quise decir pero es verdad una cosa que dice que yo suscribo totalmente con el rector y es que como se ha perdido la conciencia de lo público resulta que ahora el Estado no puede tener por ejemplo sus instituciones es como que no tiene derecho a tener sus universidades y te agrego es muy bueno lo que tú estás diciendo se ha atacado mucho al ministerio por favor en qué lugar del mundo tú tienes que la división de educación superior es una persona a mi juicio harto inteligente y muy honesta y comprometida como Francisco Martínez con dos o tres ayudantes y eso es todo lo que el Estado como aparato el Estado tiene respecto a educación superior eso es lo que estoy tratando de decir o sea que en cualquier parte tú tendrías un ministerio de educación con un equipo de técnicos cuando cuestionen incluso la calidad la improvisación y todo eso bueno qué infraestructura tiene el Estado chileno pero convengamos rector que este mismo gobierno se ha metido ha generado y ha ayudado este enredo porque por ejemplo salgámonos del asunto del área universitaria cuando se empieza a hablar de la educación básica y media por qué no se preocupó de sus escuelas y se supone que el subvencionado es la misma cosa que lo otro porque todos cumplen una función pública toda esta discusión que se empezó ahora o sea hay algo en este enredo que está abonado por todas partes yo creo que a ellos no puedo saber los cálculos que tienen entre ellos yo creo que hay muchas de estas cosas que se hacen a lo mejor para buenarse algunas de las cosas que había en la glósea eran para buenarse con los estudiantes otras para buenarse con el grupo tanto con el grupo tanto así es como se hace la política no sé yo creo que una de las cosas importantes volviendo a lo de lo público para mí es muy importante ayer nosotros como universidad estatal nos reunimos con la UDI y nos reunimos con los socialistas y el bien nos habíamos reunido con la nueva mayoría y eso para mí es fundamental porque eso lo sabe mucho mucho mejor Rafael que se formó digamos en Francia lo público en ninguna parte del mundo es considerado el estatismo estalinista por favor es la nación cohesionada la que hace lo público por lo tanto la educación pública y la universidad estatal son responsabilidad y deber de todos la UDI renovación nacional la universidad cristiana los socialistas los comunistas el PPD etcétera entonces ese concepto yo creo que es tremendamente importante reintelar y respecto a eso yo creo que la universidad estatal está en una condición óptima de ofrecer una plataforma de conversación al país sobre la sociedad del conocimiento en términos de números cuántos jóvenes de sectores cuántos jóvenes pobres digamos acceden a la universidad estatal actualmente depende pero en la universidad de Chile por ejemplo en la universidad de Chile nosotros hemos dicho la partida que esta ley de gratuidad afecta muy poco a nuestros estudiantes porque nosotros ya le dábamos gratuidad a los primeros cuatro de siglo al 40% a la población más pobre ya le dábamos gratuidad y esa gente constituye alrededor de un 25% en otras universidades como la universidad de los lagos por ejemplo es el 85% también la universidad de la frontera tiene también un alto porcentaje entonces la mayoría de las universidades estatales tienen un altísimo porcentaje de estudiantes que vienen o sea no es verdad que las universidades privadas absorben un número importante de esos jóvenes no de luego algunas de las peores universidades de Chile deben absorber una parte muy importante de esos jóvenes por supuesto y hay una bimodalidad también pues las privadas sí que son bimodales porque universidades de elite muy buenas ya en cuanto a universidades eso no lo discute nadie tienen buena investigación y uno lo aplaude que tiene una objeción a eso pero también hay un sector que vive de una cosa que es un poco engañosa digamos que ofrecer un tip o sea para mí lo más importante la universidad del mar fue lo que cristaliza el fraude en ese sentido claro es súper doloroso porque a gente de muy bajos recursos tú le sacas la poca plata que tiene ofreciéndole ya que le está dando un título profesional que no le va a servir de nada ya y lo que más importante una universidad Rafael de nuevo criado en un ambiente europeo lo sabe mejor que nosotros es un ambiente perdió todo eso que recibió allá eso lo dijo un gran rector de la Sorbonne una universidad es un ambiente no hay otra forma de definirlo porque es un ambiente una comunidad es gente que está interesada en cosas que conversa que comenta es una universidad claro pero la universidad los lagos que tiene 85% de gente con escasos recursos digamos vulnerables como dicen no tiene los 4 años de acreditación pero quedó dentro de la esa universidad del estado Rafael si pero mira de cómo no le vas a dar plata y entonces el estado abre una universidad el próximo mes no se le puede dar plata porque porque no tiene los 4 años quedó despejado la ley corta de ayer oye mira aquí perdón está resuelto está resuelto porque lleva lleva pocos años existiendo existen muchos años lo que habla lo que es grave es que el estado no cumpla con estos alumnos entregar una universidad que esté que esté acreditado o sea que esté que esté en los niveles que se supone que tiene que estar pero el tema quedó despejado Rafael si pero un momentito ya yo quiero decir porque yo creo que dentro de la torpeza política de la cual tanto se habla y comenta yo me quedo con una torpeza que fue en este proceso estigmatizaron gratuitamente a tres universidades estatales ya yo creo que hay uno hay interés de las privadas que están en regiones por estigmatizar decir que las universidades estatales son malas porque le interesa al negocio de ellos y eso hay que decirlo con todas sus letras tras cartón la población de las regiones si tú le preguntan mire el señor de Osorno que universidad va a estar realmente comprometida con el desarrollo socioeconómico de Osorno va a estar comprometida con esta región que va a estar a la cual le importa digamos su ancestro cultural la investigación científica transferencia de tecnología es decir la universidad estatal si las otras dan curso ahí después se traen la rata a la cuenta corriente en Santiago si eso es lo que realmente ocurre la gente lo sabe entonces por eso es que esta estigmatización que se hizo en universidades de regiones y lo otro que el acusador que acusa a las universidades de regiones digamos ya de no tener cuatro años de decreditación en vez de hacerlo digamos desde la alternancia de la acusación debería morirse de vergüenza es como el estado chileno puede haber tenido pero te acuerdas que una de estas tres universidades acuérdense esto de la criminalística y todas estas cosas si son cosas casi de novela cómica que cosas que cosas cuando comenzó a dar curso de criminalística porque estaba metido en un fraude económico entonces inventaron unos cursos de criminalística una de las tres universidades y el rector de esa universidad una persona muy responsable que ha hecho un gran trabajo en reposicionar la universidad y eso lo hacen los tres rectores realmente han hecho un gran trabajo el por qué llegaron a donde llegaron es una historia de dar palos de ciegos por todas partes es una cosa increíble o sea los avatares de las universidades estatales para sobrevivir en la última década es un cuento increíble rector de la Universidad de Chile don Ennio Vivaldi lo que se dice hoy en la prensa es que los alumnos que van a ser beneficiados van a bajar de 208.000 a 178.000 vamos un poco también a las expectativas ¿cómo se hace el ajuste de expectativa entre aquellos jóvenes que van a ingresar ahora a la universidad y no todos van a poder acceder a esta gratuidad ¿siente que ahí puede abrirse un flanco? bueno yo creo que ahí hay una cosa que yo personalmente y ahí por mil limitaciones no lo he entendido nunca o sea ¿por qué? si tú tienes 100 que están mal y en un momento vas a tener 30 que dejan de estar mal eso es peor que seguir con los 100 que están mal ¿me entiendes? eso no lo puedo entender o sea evidentemente este es un primer paso para reacomodar un sistema que tiene que ser pensado por favor pensado alguna vez por favor quizás porque esto se hace en un marco de un discurso nacional que habla del tema de la igualdad de oportunidades como que eso es lo que mueve el debate sí un momentito pero aquí hay 25 años que no se hizo nada digamos y yo tengo una anécdota no sé si tengo un segundo para contarla y aquí es fantástica uno de los grandes intelectuales pensadores etcétera no voy a decir de qué universidad para que Rafael no se enoje ya en Chile ya estábamos estábamos en una reunión de la universidad de Chile y nosotros decimos bueno ¿cuándo el estado? estamos en los 90 ¿cuándo el estado vuelve? ¿cuándo volvemos a tener una universidad estatal con una ingenuidad salvaje que uno tenía en ese tiempo digamos que volvía a la democracia y todo eso bueno ¿cuándo volvemos a tener un proyecto de universidad estatal de apoyo nos dijo no entonces al final lo arrinconamos dijimos ¿cuándo? no esto es la universidad pública lo que pasa es que no vamos a hacer nada porque la gente no lo pide y era fantástico porque en ese momento había una comercial de vino que decía porque la gente la pide nosotros le dijimos bueno usted se da cuenta que está respondiendo como la más alta autoridad en educación del país ya con las mismas palabras que un comercial de vino y lo que es muy interesante de esa anécdota es que ellos efectivamente por muchos años pensaron que a nadie le importaba un proyecto que esto es un negocio que andaba sobre una taza de leche las universidades privadas vea usted las construcciones que tienen los edificios etcétera estábamos todos en jauje y felices en el paraíso hasta que llega el 2006 hasta que llega el 2011 y ahí recién sobre la marcha estamos tratando de armar algo y por primera vez pensar después de 25 años y es un verbo súper interesante ya pero tenés que comenzar a pensar que se ha pensado la cosa con bastante poco aceite ha estado poco aceitar el aparato neuronal a la hora de empezar a pensar esto que se ha pensado poco dices tú o sea yo creo que sí yo creo que se ha pensado poco se está empezando a pensar y se está aplicando sin haber pensado lo suficiente pero en este en este ir pensando porque la reforma tampoco está hecha se está haciendo para salvarla digamos también ¿qué es lo que de aquí al próximo año se debiera corregir? porque aquí se partió poniendo una cosa por glosa y se terminó por ley corta yo creo que la población 99% dentro del que me incluyo se confunde mucho con estas palabras entre glosa y ley corta yo no sé no termino de cachar qué es lo que viene una ley corta en comparación con una ley larga es parecida a una ley mal hecha al lado de una ley bien hecha no sé bien cuál es la qué es lo que hacia dónde debiera apuntar esto el próximo año para no ser un asunto pasajero y un parche del instante qué es hacia dónde en su parecer se tiene que orientar esto respecto a la glosa las objeciones que se están hablando cuestiones sustantivas de educación en el contexto de una ley de presupuesto que no correspondería tratarla ahí te doy un dato interesantísimo el 82% de todo lo que se ha legislado en Chile desde el 90 en educación se ha hecho a través de glosas presupuestarias nunca ha habido una ley que un proyecto o sea no era tan cucú de parte del gobierno él lo ha hecho así dice usted no pero es parte de lo que se ha ocurrido en Chile tampoco le echemos la culpa al gobierno uno de los grandes dramas que es tema de otra conversación es que en Chile no existe la idea de lo abstracto o sea si yo digo cualquier declaración que estoy pensando realmente en el sistema en el régimen en la hegemonía cultural si te quieres poner gramchiano estoy pensando en esos términos en Chile no se entiende dice ah este gallo está hablando del gobierno o esta persona está hablando digamos del señor Martínez o de la ministra o está hablando de la oposición pero estamos hablando de los conceptos de la jerarquía conceptual que hay detrás de la idea de universidad entonces desde ese punto de vista nunca hemos conversado estas cosas y sobre qué ha sido la glosa y no es raro porque lo primero es la plata sino que a la gente le interesa es cómo vamos a quedar y la competitividad con que queda la directa universidad la ley corta es porque una vez que fue el tribunal constitucional hizo su veredicto ya dejar la glosa como estaba lo que pasa es que te podía venir a demandar cualquier joven que estaba en una situación insostenible había que derogar esa glosa porque con la nueva interpretación del tribunal podía hacer cualquier cosa y por lo tanto había que hacerlo a través de una ley que derogara eso y que propusiera esto esta es una propuesta para dejar compatibilizar los intereses de todo el mundo con lo del tribunal constitucional y eso es lo que se llama ley corta la ley corta realmente probablemente lo sea desde todo punto de vista ahora lo que tú muy bien preguntas pero yo creo fíjate que esto ha sido un ejercicio muy válido cuando vamos a conversar en serio de universidad y yo creo que querer o no querer aunque haya sido por glosa yo creo que por ejemplo el solo hecho de esta conversión que hemos tenido aquí yo se la agradezco en el alma que estemos hablando de lo que ustedes han dicho de lo que es una universidad pública lo que es la responsabilidad del Estado alguna vez conversemos qué significa transferencia tecnológica y el rol que juegan las universidades un tema esencial el rol de las universidades en el desarrollo regional tenemos que ir a la descentralización etcétera qué rol esperamos que tengan las distintas universidades regionales en el país esa conversación no se ha hecho nunca y sin embargo gracias a estas cosas que pasaron se ha decidido por ejemplo se ha hablado que lo que que este presto que le llamamos gratuidad reforma etcétera implica un determinado porcentaje del presupuesto nacional y que esa es la intención chilena gastar voy a inventar un 10% del presupuesto en educación y que ahí más o menos no se ve cómo se distribuye ese por ciento cómo se evalúa esto eso lamentablemente no se ha conversado nunca si bien nos deja de ser interesante que en muchas otras áreas eso se ha conversado hay muchas áreas de Chile digamos en la cual está aceptado que hay un que hay un aporte fijo el 10% del cobre se va a no sé al momento no había un royalty minero que también iba digamos destinado a eso una cosa yo no debería decirlo porque porque mis colegas de la universidad de Sao Paolo se pueden enojar pero literalmente en la USPI muchas veces no saben qué hacer con la plata fuera broma porque hay una ley que nunca nadie se atrevió a tocarla que dice que un 5% un 5% del producto del Estado va a la USPI el 5% y eso es intocable y por eso los tipos tienen la mejor universidad de Latinoamérica bajo cualquier estándar imaginable y han hecho una contribución salvaje ¿por qué la universidad de Chile y las universidades y no hay una universidad chilena que entre en los estándares verdaderamente destacables? yo creo que no estamos tan mal yo sinceramente creo que con todo lo que nos ha pasado porque piensa que todas esas cosas también que se dice o sea volvamos lo que sí debo decir para matizar lo que hemos que otra conversación es que hemos tenido desde el comienzo ya nosotros como universidad hemos hecho esfuerzos por plantear una cantidad de problemas que tienen que ver con la universidad en su conjunto y hemos dicho la partida que no puede por ejemplo no puede estar totalmente sujeto al mercado o a dónde vas a sacar plata acá tiene que haber un país que te diga por ejemplo estos grandes problemas energía ponte tú o desarrollo agropecuario para pyme son grandes problemas que los entrego a mis universidades y ahí en ese contexto es que damos plata damos financiamiento y funcionamos eso en Chile no existe eso es lo que pasa con el 5% de allá digamos tiene otros temas como la autonomía de la universidad que tiene que ser conciliada con los intereses del Estado esos son los problemas que deberíamos estar conversando finalmente es el reflejo de una discusión pública y política mucho más amplia el nexo entre lo público y lo privado está presente hoy no solo en el tema universitario en la educación básica en la relación que debiera tener la empresa en la sociedad es el reflejo finalmente absolutamente y yo creo que un gran corolario es que la política se ha transformado en algo bastante menor en términos de descalificación recíproca que va por cosas menores bueno cosas no menores también hay algunas que no son menores pero yo creo que si nos ponemos a conversar sobre universidad el tema es obviamente un tema que tiene que ver con políticas de Estado con desarrollo socioeconómico repensar si tú piensas hoy día en una situación como un poco para la sociedad del conocimiento es como cuando se planteó la Corfo en la primera mitad del siglo XX o sea tienes que pensar algo nuevo así como en ese momento era el desarrollo fabril hoy día tiene que ser digamos la sociedad del conocimiento cómo dejamos de ser países monoproductores etcétera y esa es una conversación en la cual la universidad estatal está en condiciones óptimas de invitar al conjunto de los políticos chilenos no hemos planteado ni siquiera algo que quizás es mucho más polémico es que si realmente la universidad es un derecho o si es realmente un lugar donde uno tiene que crear élite y de alguna forma si la universidad tiene que ser élítica o no bueno a mí me resulta muy enredoso cuando se entran los argumentos cuando se entran enteramente los argumentos universitarios en el tema de los alumnos vulnerables me encuentro que es bien incorrecto lo que decir pero están mediéndole un pelo a la sopa que es bien confuso o sea si es que la plata tiene que ir a los alumnos vulnerables y no a la calidad universitaria estamos empezando a enredar también un pastel pero en un país donde los informes que hay por ejemplo los que ha hecho el propio Dante Contreras en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile que te habla de cómo en Chile la élite se autorreproduce funciona en los mismos colegios veranía en los mismos lugares va a las mismas universidades si ponemos hacemos más de élite pero déjame terminar el punto hacemos más de élite las universidades del Estado entonces las posibilidades de la comilla meritocracia ascenso social igualdad de oportunidades no existe pero hay un pequeño detalle a lo que se pretende es que la universidad tiene que ser la idea es que la universidad es enriquecida por la diversidad te pongo un ejemplo en la Universidad de Harvard si dijeran vamos a hacer una prueba X y vamos a seleccionar a las 100 personas que tuvieron los altos puntajes salen 100 clones son 100 iguales entonces ellos hacen un esfuerzo porque la experiencia de la universidad se enriquece por la diversidad eso es un gran factor para que tú hagas esta incorporación de otra gente y lo otro perdona es la lealtad que tú tenés para tu condición de origen porque esos son los tipos que realmente saben y van a hasta jugársela por lo público uno de los problemas que tenemos hoy día es cuánta gente de los expertos en educación por ejemplo tienen siquiera alguna idea han pisado en el sentido no otro de la palabra un recinto de educación pública la Diego Portales pero yo no sé si yo quiero tener alumnos vulnerables en el sentido amplio de la palabra porque yo necesito gente que sea justamente invulnerable porque quiero que sean los mejores no oiga rector la universidad la universidad la universidad yo no soy una aposta digamos oiga la universidad si vamos a hablar la universidad Alberto Hurtado y la universidad Diego Portales por ejemplo finalmente se van a inclinar por la gratuidad no pregúntele 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 a sus rectores o a personas vinculadas a esa universidad y no me pregunte a mí ¿qué es lo que cree usted? no lo sé porque fíjate bueno es que dentro de las cosas fantásticas del mercado es que la universidad que somos más cotizadas y más solicitadas cobramos menos estudiar medicina en la Chile es mucho más barato que estudiar medicina en universidades que son mucho menos valoradas por el público este es un mercado que funciona también hasta en eso medio raro pero la católica las católicas se suman las católicas se suman 9.07 de la mañana hasta luego oye muchísimas gracias un gusto conversar con usted chau Rafa que esté muy bien gracias saludo a Londres saludo a la hija chau chau desde cero fue presentado por Corbanca un banco que se mueve contigo All New Mazda 2 desafía lo convencional en cero son las nueve ocho minutos ¿cuál es el secreto? yo no saber de qué hablas di la verdad te pillamos con las manos en la masa oh my god me han descubierto el secreto es la crema con peper